Muchas gracias, Edgar, Jaime, Jonathan, Carlos, Lisbeth, a todos los que nos están escribiendo. Perfecto. Bueno, antes de comenzar el webinar, obviamente, para los que ya conocen el formato y para los que no, algunas recomendaciones acerca del uso, más bien algunas recomendaciones para que la plataforma funcione bien, para que puedan disfrutar el webinar sin ninguna interrupción. Si tienen problemas de conexión, intenten cambiar su navegador. Asegúrense de tener actualizado su navegador y su Flash Player. Cierren todas las aplicaciones que puedan interferir con la transmisión del audio. Si tienen problemas con el audio, por favor, repórtenlo en el chat. Si es un problema general, nosotros nos daremos a la tarea de dar el soporte necesario. Pero si es un problema particular, nuevamente, cierren aplicaciones que tengan abiertas, revisen sus bocinas o sus audífonos y su conexión a internet. Si es necesario, pueden salir de la sala del webinar y regresar con el mismo link que les llegó a su email. Al final de la presentación, nuestro ponente responderá sus preguntas que hayan puesto en el chat. Yo les recomiendo que hagan esto unos 15 minutos antes de las 3 de la tarde para tener ahí todo el segmento de las preguntas y nuestro ponente pueda irlas resolviendo con más dinamismo. Como siempre, nuestro webinar se va a grabar y se va a publicar posteriormente en el canal de YouTube de Software Guru. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro webinar del día de hoy. Le damos la bienvenida a Guillermo Sequeira. Él es el autor de dos libros en portugués, uno sobre el análisis de puntos de función y otro sobre la ingeniería de requerimientos. Posee más de 20 años de experiencia con desarrollo de software y es socio de FATO, consultoría y sistemas, que oferta servicios de consultoría y entrenamiento en las disciplinas de medición, estimación y requerimientos de software. Certificado como experto en puntos de función. Y bueno, nos gustaría igual, Guillermo, te damos la bienvenida. Si tú nos quieres comentar un poquito más acerca de tu experiencia, te cedo la palabra. Y bienvenidos a un webinar más NSG Campus. Ok, muchas gracias, Hilda. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder hablar de nuevo acá. Y bueno, el tema de hoy es presentar la ingeniería de requerimientos. Y vamos a comentar de manera general lo que es la ingeniería de requerimientos, cuáles son los principales tipos de requerimientos, y también presentar las principales actividades relativas a la ingeniería de requerimientos. Bueno, soy brasileño, entonces no hablo español nativo. Si alguien por algún motivo no comprende algo, es solo escribir en el chat. Intento explicar con otras palabras de otra manera. Ok. Vamos a presentar la agenda. La idea es comentar lo que es la ingeniería de requerimientos. Requerimientos o requisitos es un... Yo percibo que no hay un estándar en todos los países de habla hispana. No hay una manera única de tratar si es requerimiento o requisito. En algunas partes de la presentación está escrito requisito, en otras partes está escrito requerimiento, pero es la misma cosa. No vamos a pelear por razón de cuál término utilizar. Voy a hablar requerimiento. Ok. Entonces vamos a comentar lo que es la ingeniería de requerimientos, su importancia, por qué este subtítulo orientado al negocio, lo que es requisito, y los distintos tipos de requisitos, y por qué es importante conocer eso, y presentar de manera general las principales actividades de la ingeniería de requerimientos. La ingeniería de requerimientos es una de las varias disciplinas de la ingeniería de software. La ingeniería de software es compuesta por varias disciplinas, y no hay un estándar que defina cuáles son las disciplinas o cuáles son las disciplinas de la ingeniería de software. Dependiendo de la referencia del autor que se utilice, se encuentran distintas disciplinas. Si utilizamos autores como Somerville o Prasman, que son los autores clásicos de la ingeniería de software, ellos presentan un conjunto de disciplinas. Si utilizamos el modelo de madurez norteamericano, el CMMI, las disciplinas son nombradas como áreas de proceso, y hay un conjunto distinto también. Lo que importa es cualquier referencia que se utilice para buscar qué disciplinas componen la ingeniería de software. Vamos a encontrar que en todas las referencias la ingeniería de requerimientos es una de las disciplinas básicas de la ingeniería de software. Es la base para así desarrollar el trabajo de casi todas las disciplinas, las otras disciplinas de la ingeniería de software. Entonces, por ser una disciplina base de la ingeniería de software, un trabajo bien hecho con requerimientos significa ahorrar trabajo en el proyecto. ¿Por qué? Si cometo problemas, si cometo errores en el trabajo de requerimientos, esto impactará en el trabajo de las varias disciplinas, las varias otras disciplinas del proyecto. Cuando hablamos disciplinas, estamos hablando de un conjunto de actividades que son similares. Una disciplina no significa un momento específico del proyecto donde el trabajo es ejecutado. La disciplina es solo un agrupador de actividades similares. El momento donde el trabajo será ejecutado es tratado en la estrategia de desarrollo del proyecto. Y hay dos estrategias básicas de desarrollo hoy en el mercado. La estrategia secuencial, o encascada, y la estrategia iterativa e incremental. En la estrategia secuencial, hay una coincidencia entre disciplina y fase de un proyecto. En la estrategia secuencial, por su nombre, cada disciplina es ejecutada de manera completa para que la próxima disciplina pueda ser, el trabajo de la próxima disciplina pueda ser empezado. Entonces, si hay una coincidencia, donde cada fase del proyecto coincide con la completa ejecución de una disciplina. La estrategia iterativa e incremental, tenemos una estrategia distinta. El alcance del proyecto es dividido en partes menores y se hacen entregas parciales del proyecto, ciclos de entregas más cortos, donde para cada ciclo de entrega todo el trabajo es ejecutado, de todas las disciplinas, son ejecutados en un determinado ciclo. Entonces, no se puede confundir la disciplina de requisitos con fase de requisitos en un proyecto. Una fase de requisitos es algo que solo existe en una estrategia de desarrollo secuencial. En una estrategia iterativa e incremental no hay una fase. Son ciclos de entrega donde en cada ciclo todas las disciplinas o prácticamente todas son ejecutadas. en verdad, la mayoría de las personas piensan que el trabajo de requisitos es algo que está concentrado en una etapa inicial del proyecto. Es algo natural y tal vez intuitivo porque ya que es una disciplina base, se debe evolucionar o trabajar la mejor manera posible todos los requerimientos desde el inicio para que se pueda desarrollar bien el trabajo de las disciplinas seguintes. Solo que en verdad el trabajo de requerimientos es más intenso en las etapas iniciales del proyecto pero no se agota en las etapas iniciales. Voy a utilizar acá como ejemplo un gráfico de las este gráfico presenta el nivel de esfuerzo que cada disciplina consume del proyecto entonces acá hay una una ola que es más alta en etapas y las fases iniciales de un proyecto es intuitivo porque el trabajo de requerimientos se debe desarrollar desde el inicio y es lo que define todo el trabajo que debe ser hecho y es interesante saber esto de manera lo más temprana posible. Solo que el trabajo no termina en un determinado punto mientras el proyecto sigue siendo desarrollado hay actividades de requerimientos que pueden ser desarrolladas hasta la transición del proyecto ¿Y por qué esto es posible? Porque hay una cosa que es que es siempre verdadera requerimientos siempre son posibles de se cambiar y en verdad todos los proyectos tienen cambios de requerimientos y no hay un momento específico donde un cambio puede ocurrir un cambio puede ocurrir en cualquier momento del proyecto si hay un cambio de requerimientos significa que debo hacer de nuevo alguna actividad de requerimientos significa levantar especificar aprobar una nueva especificación esto esto puede ocurrir en cualquier momento todo cambio significa más esfuerzo para el proyecto solo que no significa que un cambio necesariamente es algo negativo un cambio puede significar permitir que el valor del proyecto consiga que el proyecto consiga tener valor aún para la empresa la empresa está en un ambiente de negocio donde las cosas son dinámicas y a veces para que el proyecto siga teniendo valor es necesario que se haga un cambio en el alcance esto puede ocurrir en fases tempranas en fases intermediarias o en fases adelantadas no importa el trabajo de requerimientos deberá ser hecho para todo cambio que llega por esto no se puede pensar que el trabajo de requerimientos está restricto a una etapa o una fase inicial del proyecto es más intenso pero no se agota en una etapa inicial podemos definir la ingeniería de requerimientos como entonces como una de las varias disciplinas de la ingeniería de software que hace inicio sistemático y repetitivo de técnicas para abarcar actividades de identificación de requerimientos o también llamado levantamiento o licitación de requerimientos documentación de estos requerimientos que significa el trabajo de análisis de requerimientos de especificación y principalmente mantenimiento de los requerimientos porque una especificación a lo largo de un proyecto irá sufrir cambios es necesario mantener el conjunto de requerimientos a lo largo de los varios cambios con una calidad mínima para que el proyecto consiga tener éxito entonces la ingeniería de requerimientos tiene por objetivo identificar documentar y mantener este conjunto de requerimientos para el software de manera que estos requerimientos cumplan con los objetivos de negocio es algo que vamos a abordar en breve en esta presentación y sean de calidad hay requisitos hay criterios de calidad para los requisitos que son definidos por la literatura que pueden ser aplicados para poder evaluar cuáles se alcanzamos una especificación de requisitos con una calidad mínima hay una presentación que está en ese link que también ya fue tema de un webinar que presentamos acá en ese recampos donde abordamos específicamente este tema criterios de calidad para una especificación de requerimientos es interesante después para quien tiene más interés en profundizar esto mirar después esta presentación y por qué el trabajo de requerimientos es importante no es solo porque la disciplina de requerimientos es la base para la ingeniería de software un estudio hecho por PMI PMI es el instituto de gerenciamiento de proyectos hecho en 2014 este estudio presentó que casi mitad de los proyectos que fracasan son motivados por una mala gestión de requerimientos y casi mitad de los fracasos son motivados por problemas en el trabajo de requerimientos solo esto ya sería motivo para dar una atención más especial al trabajo de requerimientos pero aún esto no es la realidad en términos prácticos este mismo estudio de PMI presenta que son pocas las empresas que tienen una madurez con la disciplina de requerimientos hay mucha cosa a evolucionar en el mercado en las empresas con la disciplina de requerimientos mientras no hay las empresas no evolucionan su madurez con esa disciplina irán tener riesgos de fracasos altos en sus proyectos o otros problemas como problemas de calidad y para software la manera más visible de calidad para los clientes para un cliente en general un software de calidad es un software que tiene pocos defectos o no tiene ningún defecto entonces la incidencia de defectos es una percepción de calidad para la mayoría de los clientes y varios estudios presentan que una parte significativa de los defectos en proyectos son originadas por problemas y requerimientos entonces este estudio de de un autor llamado Jim Leffingwell voy a presentar más legible en la próxima diapositiva su nombre en este estudio él presenta la información de los proyectos que él evaluó 40% aproximadamente de los defectos encontrados son problemas en requerimientos si buscamos otros estudios por otros autores acá utilizó un otro estudio de otro autor llamado Kaper Jones él presenta un número distinto 20% de los defectos en los proyectos que él evaluó son originados por problemas en requerimientos esto este estudio fue utilizando proyectos solo de los Estados Unidos no importa si son 20 o 40 lo que importa es la cantidad de efectos originados en requerimientos es alta es muy significativa y un problema ocurrido durante el trabajo de requerimientos significa un costo más alto para el proyecto por ejemplo si identificamos de manera equivocada un requerimiento vamos a especificar este requerimiento de manera equivocada si identificamos este problema mientras estamos trabajando en los requerimientos corregir este problema es muy barato significa simplemente editar un documento y corregir la información ahora ahora si este requerimiento equivocado no es identificado en este momento que estoy haciendo el trabajo de requerimientos este requerimiento equivocado será utilizado en el trabajo de otras disciplinas por ejemplo diseño construcción pruebas y tanto más tarde identifico el problema más caro es la corrección porque si identifico un problema de requerimientos mientras estoy validando con el cliente el software que fue desarrollado el costo de corrección puede ser cinco veces más alto que hacer esto en el momento que estoy elaborando la especificación de requerimientos el costo de identificar esto después de la entrega del software puede ser mucho más alto entonces la idea es que el trabajo de requerimientos debe involucrar actividades de aseguramiento de calidad o sea mientras estoy trabajando en una especificación de requerimientos antes de que otros utilicen la especificación de requerimientos para hacer su trabajo se debe hacer una evaluación de calidad de esta especificación de requerimientos para que se identifique problemas de manera temprana que se pueda corregir esto de manera más barata y evitar que mucho desperdicio de esfuerzo sea hecho en el proyecto después actividades para asegurar la calidad de una especificación de requerimientos son llamadas de verificación y validación de requerimientos es una parte de las actividades de análisis de requerimientos ok entonces tenemos como motivación para destacar la importancia de la disciplina de requerimientos es que es una principal motivación para fracaso de proyectos una una cantidad significativa de defectos en software es originada ya en el trabajo de requerimientos y tanto más tarde se identifica problemas de requerimientos más caro es la corrección ahora aunque el término requisito o requerimiento sea un término de sentido común hay una norma que define este término de manera más objetiva ¿por qué? porque si no conozco lo que es un requerimiento voy a cometer algunos errores en mi proyecto esta norma eso define requerimiento en tres partes si puede imaginar requerimiento como la primera parte una condición o capacidad necesaria del usuario para solucionar un problema o alcanzar un objetivo yo acostumbro decir que el requerimiento en esta primera parte es equivalente a un deseo del usuario del cliente en ese algo que el proyecto debe entregar pero también se puede definir como requerimiento como una condición o capacidad existente por el software para satisfacer un contrato estándar una especificación u otro documento formalmente impuesto o sea un requerimiento puede significar una característica existente del software por ejemplo tengo acá una casa esta casa tiene un requerimiento es blanca esta casa tiene ventanas este es un requerimiento de la casa lo que quiero decir todo software existente aunque no tenga ninguna documentación tiene requerimientos su propio funcionamiento su propia característica son sus requerimientos en general para nuestros proyectos de desarrollo estamos interesados en la primera parte de la definición o sea los deseos que el proyecto debe satisfacer es casi siempre esto que nos nos toma más la atención solo que hay empresas que tienen software legados por ejemplo funcionando hace muchos años sin ninguna documentación y a veces necesitan hacer un trabajo de re ingeniería de requerimientos porque necesitan saber lo que todo lo que el software hace para que se pueda por ejemplo facilitar el trabajo de mantenimiento para que se pueda recuperar conocimiento del negocio entonces a veces hay iniciativas en las empresas de buscar un software legado que nadie más sabe derecho cómo funciona y evaluar el software sea por su funcionamiento o leyendo código fuente para descubrir sus requerimientos y documentar y la tercera parte de la definición es tratada como requerimiento es una representación documentada de una condición o capacidad definida por la parte uno o dos o sea la documentación de un deseo o la documentación de una capacidad del producto de software también es llamada requerimiento para no confundir la documentación con el deseo del usuario acostumbramos llamar la tercera parte de la definición de especificación de requerimientos y un problema muy frecuente ya ocorre en este punto hay personas que especifican requerimientos que no reflejan correctamente los deseos o sea no importa si mi especificación está bien hecha si esta especificación no refleja correctamente las necesidades del cliente tengo un problema de requerimientos entonces entre esta parte de descubrir los deseos y documentar de manera adecuada los deseos hay muchos problemas presentes que implican en problemas en el proyecto pero este es un tema que se puede explorar con mucho más tiempo después voy a explicar los principales tipos de requerimientos que se utilizan en la ingeniería de requerimientos dependiendo del autor se puede encontrar una clasificación de requerimientos y tipos de requerimientos distintos en este caso estamos utilizando una clasificación de requerimientos que es la misma utilizada por el PMI entonces el día de dirección de proyectos de PMI presenta estos tipos de requerimientos son requerimientos de negocio requerimientos de los interesados requerimientos de la solución de la transición y requerimientos funcionales y no funcionales yo estoy mirando algunas preguntas acá voy a contestar todas al final ok solo para no perder el ritmo de la presentación y no complicar por el tiempo entonces que significan estos tipos de requerimientos voy a explicar de manera resumida cada uno empezando por los requerimientos de negocio requerimientos de negocio significan las razones por las cuales el proyecto es iniciado los requerimientos de negocio no tiene ninguna característica técnica desde un punto de vista del área de TI son metas y objetivos de negocio que la organización busca alcanzar o sea tiene que ver con el negocio no tiene nada que ver con software con tecnología entonces todo proyecto es iniciado prácticamente para solucionar problemas en el ámbito del negocio o aprovechar oportunidades en el ámbito del negocio todo está relacionado o a un problema o a una oportunidad entonces acá hay un ejemplo de un problema la empresa desea reducir en 90% la devolución de cartas por dirección incompleta es un problema hay desperdicio otro requerimiento de negocio la empresa desea aumentar en 20% los ingresos de los productos relativos a servicios móveis alguna persona de negocio percibió una oportunidad y desea un proyecto de software para ayudar a alcanzar este objetivo ok y por qué el título de la presentación es ingeniería de requerimientos software orientado al negocio la razón principal es que desarrollar software no es un problema todo proyecto siempre entregará un software al final esto no es difícil complicado es conseguir entregar un software que satisfaga las necesidades del cliente y por qué es complicado porque mucha gente desarrolla software sin tener una idea clara de cuáles son las necesidades de negocio sin conocer las necesidades de negocio no puede entregar un software que irá satisfacer al cliente de manera completa entonces el trabajo de requerimientos empieza por comprender correctamente estos requerimientos de negocio no es no soy yo como analista de requerimientos que especifico estos requerimientos de negocio estos requerimientos de negocio ya son especificados por la propia persona de negocio y ya están presentes desde el inicio del proyecto solo que muchas veces estos requerimientos tienen problemas son genéricos son ambiguos no hay una especificación objetiva y clara esto significa que el equipo de desarrollo tiene una interpretación propia de la necesidad del cliente desarrolla el software en acuerdo con su interpretación que no necesariamente es la misma interpretación que el cliente tiene esto significa después un problema de satisfacción al final del proyecto entonces desarrollar software orientado al negocio significa durante todo el desarrollo tener una visión clara de cuáles son las necesidades de negocio del cliente cuáles son los objetivos de negocio que el proyecto de software debe ayudar a cumplir entonces todo el trabajo de la ingeniería de requerimientos empieza por acá por comprender bien esta necesidad bueno una vez que el proyecto empieza motivado por requerimientos de negocio el primer trabajo después de comprender bien las necesidades de negocio es descubrir cuáles son los interesados del proyecto quiénes son las personas que tiene alguna necesidad que debe ser satisfecha por nuestro software entonces requerimientos de los interesados significa descubrir la necesidad de cada interesado del proyecto este requerimiento es un requerimiento no estructurado levanto este requerimiento por ejemplo con una entrevista documento este requerimiento o estos requerimientos a través de una acta por ejemplo de un reporte solo que esto no es suficiente para empezar el desarrollo yo tengo que levantar requerimientos de los interesados esto generará un conjunto de documentos que llamamos acá de memorias de levantamiento que son las notas actas reportes generados pero no puedo utilizar este conjunto de documentos como base para el equipo desarrollar el software ¿por qué? porque los requisitos de los interesados aún no están maduros para serem desarrollados ¿por qué? porque distintas personas tienen necesidades a veces que son similares o distintos interesados tienen necesidades que están en conflicto que debo solucionar esto antes de empezar el desarrollo entonces este levantamiento genera un conjunto de requisitos de requerimientos no estructurados que deben ser trabajados por lo que llamamos de análisis de requisitos el análisis de requisitos es que irá tratar los problemas de los requerimientos de los interesados de conflictos de lo que puede ser unificado y generar una especificación de requerimientos esto sí un documento más adecuado para el equipo de desarrollo el análisis de requerimientos genera una especificación la especificación puede abarcar requerimientos de la transición y requerimientos de la solución solución acá estamos significa el software ok porque en la nomenclatura déjame volver a la figura acá en la nomenclatura de PMI esta estructura de requerimientos se aplica a todo y cualquier tipo de proyecto no solo a proyectos de software entonces solución es un término más general que se utiliza en el PMBOK en nuestro caso solución significa siempre software entonces el análisis de requerimientos genera una especificación que puede abarcar dos tipos de requerimientos requerimientos del producto de software que es la solución y requerimientos de la transición ¿qué significa la transición? transición significa déjame volver acá requerimientos que son transitorios son temporarios requerimientos que son necesarios solo para que el producto de software que irá a ser entregado pueda entrar en operación después que el software entra en operación plena estos requerimientos de transición son descartables son descartados entonces requerimientos de transición no necesariamente existen en todos los proyectos pueden existir proyectos donde no hay transición no hay lo que se preocupar con la transición pero es muy frecuente que esto esté presente en la mayoría de los proyectos un ejemplo más sencillo y común de requerimientos de este tipo son por ejemplo migraciones de datos estoy desarrollando un nuevo sistema financiero para mi empresa este nuevo sistema irá sustituir un sistema legado solo que no puedo simplemente desarrollar este nuevo sistema e entregar el sistema y decir para los usuarios ahora es solo registrar todos los clientes todas las facturas de nuevo en el nuevo sistema difícilmente alguien quedará satisfecho con este tipo de solución entonces lo que sería natural la expectativa del área de negocio es que el nuevo sistema pueda aprovechar los datos existentes en el sistema legado entonces parte del alcance de mi proyecto consiste en desarrollar requerimientos para migrar datos del sistema legado para el nuevo sistema después después que el sistema está desarrollado los datos están migrados estas funcionalidades de migración no son más necesarias pero para el proyecto esto debe ser tratado en el alcance tanto los requerimientos del software de la solución y de la transición son compuestos por dos dimensiones la dimensión funcional que significa requerimientos relativos a tareas que el software desarrolla para sus usuarios y requerimientos no funcionales que significan el como las funcionalidades serán entregadas un requerimiento funcional entonces significa el que el software hace y un requerimiento no funcional significa el como la funcionalidad es entregada y todo el software tiene estas dos dimensiones de requerimientos en general la mayoría de los requerimientos del alcance son requerimientos funcionales los requerimientos no funcionales no se acostumbran ser tan numerosos como los funcionales pero son igualmente importantes de se levantar y especificar voy a hablar un poco sobre requerimiento funcional después sobre requerimiento no funcional el requerimiento funcional significa una tarea que el software entrega para su usuario un requerimiento funcional puede ser especificado a través de diversos artefactos una especificación de caso de uso una historia de usuario una lista de requerimientos modelos por ejemplo como modelo de proceso hay varios tipos de documentos que pueden representar un requerimiento funcional o una funcionalidad que el software hace solo que un requerimiento funcional no aborda ningún aspecto de implementación solo aborda que tareas son hechas por el software y todo requerimiento funcional puede se presentar básicamente en distintos niveles de granularidad hay requerimientos que son descritos especificados de una manera muy amplia como este primer caso el software debe efectuar la gestión de los cursos o de manera más específica el software debe emitir el certificado de participación de alumnos matriculados en los cursos o más específico aún como una regla solamente alumnos con frecuencia mayor o igual a 75% pueden emitir su certificado lo que es relevante es percibir cuál es la profundidad necesaria en que se debe especificar el requerimiento funcional hay momentos donde es adecuado especificar de manera más amplia y general hay momentos donde debo buscar una especificación más detallada hasta llegar hasta llegar a este punto en la edición de la revista de software guru número 51 esta revista acá escribimos un artículo en la página 30 el artículo puede ser leído en este link donde explicamos mejor los tres niveles de granularidad que un requerimiento funcional puede ser presentado o especificado el requerimiento funcional en el nivel agregado en el nivel de usuario o en el nivel de subfunción hay momentos del proyecto donde es más adecuado utilizar un nivel de granularidad que otro hay momentos del proyecto donde es necesario especificar en un determinado nivel de granularidad entonces saber el momento del proyecto saber el propósito de la especificación y saber el nivel de granularidad es clave para se conseguir hacer un buen trabajo de requerimientos en este caso con los requerimientos funcionarios entonces hago la sugerencia después para que miren este artículo si hay alguna duda después pueden contactarme mis contactos serán presentados al final y puedo aclarar también mejores y los requerimientos no funcionales pueden abordar aspectos de calidad del software entonces por ejemplo usabilidad o facilidad de uso del software es un aspecto de calidad yo tengo la necesidad por ejemplo de que mi software funcione en tres tipos de navegadores distintos en un software web este es un aspecto de calidad yo tengo la necesidad que mi software para debe funcionar 24 horas por día 7 días por semana y el tiempo promedio entre fallas debe ser X estoy hablando de algo relativo a confiabilidad los requerimientos no funcionales pueden también abarcar aspectos de implementación como sistema operativo lenguaje de programación plataformas de hardware aspectos relativos al ambiente y aspectos relativos a la organización a la empresa por ejemplo toda empresa con un mínimo de madurez para desarrollo de software tiene estándares corporativos que deben ser seguidos al desarrollar un software entonces por ejemplo una empresa puede definir que todo software web debe cumplir con este estándar WCAG 2.0 que habla de accesibilidad lo mismo vale para por ejemplo la parte de usabilidad la parte estética entonces en general una empresa define un estándar cosmético o estético para todas las pantallas para todos los reportes o sea de tal manera que todo software tenga una misma cara este es un ejemplo de estándar corporativo y podemos resumir las tareas de la ingeniería de requerimientos en tres grupos de tareas básicos la elicitación o levantamiento de requerimientos el análisis de requerimientos y la gestión de requerimientos son tres grupos de tareas que ocurren no ocurren de manera aislada ocurren en ciclos tal vez no sé si es la mejor palabra déjame explicar mejor yo no consigo hacer todo trabajo de licitación en un único paso ¿por qué? ¿por qué? siempre voy a olvidar algo voy a comprender algo de manera equivocada quien consigue evaluar la calidad de mi trabajo de licitación es el trabajo de análisis de requerimientos al intentar hacer el trabajo de análisis de requerimientos voy a percibir lagunas de información voy a percibir errores voy a percibir inconsistencias y esta percepción motiva nuevas actividades de licitación para corregir esto al hacer nuevas actividades de licitación genero más información para que sea posible completar el trabajo de análisis entonces en términos prácticos lo que es común hago un poco de trabajo de licitación cuando consigo reunir un conjunto mínimo de información para empezar el trabajo de análisis debo hacer esto porque al hacer el trabajo de análisis voy a percibir problemas que motivan nuevas actividades de licitación entonces licitación y análisis van ocurriendo en ciclos hago un paquete de especificación de requerimientos puede ser una especificación de un sprint de un ciclo de todo el proyecto no importa tengo una parte de los requerimientos especificados lo que debo hacer aprobar esta especie conseguir la aprobación de esta especificación por los interesados los clientes quien es responsable por hacer esto es la gestión de requerimientos garantizar que la especificación fue aprobada es clave para el trabajo de requerimientos la especificación de requerimientos es un contrato entre el equipo de desarrollo y los clientes si el cliente no aproba la especificación significa que estoy trabajando sin firmar un contrato esto significa un riesgo alto para el proyecto pero tal vez la parte más relevante de la gestión de requerimientos sea tratar los cambios un cambio una solicitud de cambio es tratada por la gestión de requerimientos y toda solicitud de cambio debe ser evaluada su impacto y después evaluado su impacto es que se evalúa si el cambio será aprobado o rechazado un cambio para ser evaluado significa nuevas actividades de licitación un cambio una solicitud de cambio aprobada significa que voy a generar una nueva versión de la especificación de requerimientos entonces todos los tres grupos de tareas ocurren mientras estoy haciendo el trabajo de requerimientos no hay un momento para hacer licitación otro momento para hacer análisis o gestión de requerimientos todo puede ocurrir mientras estoy trabajando en el proyecto bueno por el tiempo creo que debo ya cerrar la presentación entonces intenté presentar de manera resumida un tema que es interesante pero complejo de resumir la presentación de la ingeniería de requerimientos en poco más de 45 minutos y espero que la oportunidad tenga sido valga vamos entonces pasar a las preguntas déjame volver acá en el chat para responder a todos abel pregunta si también está relacionado al international institute of business analysis si cuando yo presenté la estructura de clasificación de requerimientos yo comenté que utilizamos como referencia el PMBOK pero pero BABOK que es el business analysis body of knowledge que es el documento elaborado por IIBA que es el international institute of business analysis también utiliza la misma estructura de clasificación del PMBOK en verdad la ingeniería de requerimientos es un subconjunto de la análisis de negocio entonces todo lo que presenté en este webinar es parte de lo que se habla en la análisis de negocio ok déjame cardonar pregunta lo mismo sucede cuando son complementos de uno o varios requerimientos perdón en qué momento usted preguntó solo para déjame podría aclarar la pregunta car porque dice que se refiere al costo perdón nos está poniendo cardonar al final del chat guillerme que se refiere al costo al gusto no compreende al costo a al costo también volver a la pregunta al costo en que slide usted estaba preguntando car solo para solo para si el costo aumenta era relativo a este slide ok ok é é é é é só vamos ver a cá complemento de uno o varios requerimientos no comprendí complemento este gráfico representa el costo de la corrección de defectos un requerimiento incompleto también es un requerimiento con defecto entonces descubrir más tarde cosas para complementar el alcance significa retrabajo entonces implica también en costo adicional por ejemplo a veces descubrir nuevos requerimientos de manera tarde significa a veces tener que rehacer toda la arquitectura del software por ejemplo olvidar un interesado significa a veces retrabajar una buena parte de los requerimientos levantados no sé si se comprende muy bien déjame si no conseguí responder correctamente puedes reformular después la pregunta voy a responder la secuencia de las otras y después volvó a su pregunta si se no quedó respondida otra pregunta cuando el proyecto está orientado a una implementación los requerimientos se manejan igual mira que en esta presentación no estoy hablando de ninguna metodología específica para el trabajo de requerimientos seguramente la metodología el proceso de desarrollo influencia en la disciplina de requerimientos por ejemplo si trabajo utilizando un proceso de desarrollo como RUP o si trabajo utilizando un proceso de desarrollo muy probablemente voy a generar tipos de documentos de requisitos distintos entonces la metodología y el proceso influencia de manera más significativo en los tipos de documentos que genera pero no importa la metodología no importa el proceso no importa si es un proceso tradicional o ágil la disciplina de requerimientos sigue siendo necesaria lo que cambia es el cómo el trabajo es ejecutado el trabajo de requerimientos pero el trabajo la disciplina continúa existiendo ok otra pregunta Natalia pregunta dónde puede ver el webinar de nuevo bueno el webinar está siendo grabado y se irá publicar esto en breve Francisco pregunta qué herramientas recomiendas mira Francisco la ingeniería de requerimientos cuando se habla de herramienta la mayoría de las herramientas vamos a utilizar para el trabajo de análisis o y o gestión por ejemplo si tengo como práctica en mis proyectos vamos a utilizar determinados tipos de modelos por ejemplo utilizo un modelo de proceso de negocio por la anotación de pmn seguramente voy a necesitar de una herramienta que soporte este tipo de modelo ahora el licitación de requerimientos es un trabajo muy no necesita de herramientas muy complejas es un trabajo mucho más de de investigación de de descubrir la información correcta y no hay herramientas de software para eso lo que existe son herramientas y técnicas para se conseguir seguir abordar las cuestiones correctas y conseguir descubrir la información correcta esto no para eso no hay ninguna herramienta de software entonces herramientas de software pueden ayudar seguramente para el trabajo de análisis y de gestión no no voy a indicar ninguna herramienta no es el objetivo hacer publicidad acá de herramientas para la gestión de requerimientos y un cuidado es que mucha gente piensa que para evolucionar en la disciplina de requerimientos el primer paso es buscar una herramienta y lo que acostumbro decir esto es equivocado una herramienta es útil una herramienta es interesante pero a veces hay mucha cosa que se puede hacer saber donde una herramienta no es necesaria o no ayudará en estos primeros pasos entonces la primera cosa es observar lo que puede ser mejorado y lo que es más crítico y muchas veces hay cosas críticas que no son herramientas que irán solucionar Lisbeth pregunta qué documento cuál es el documento oficial para documentar los requerimientos esto depende del del proceso que se utiliza en cada empresa hay empresas donde por ejemplo un documento de visión es un documento de requerimientos es la especificación de requerimientos para un determinado momento del proyecto hay empresas donde especificaciones de casos de uso son los documentos de requerimientos hay empresas donde historias de usuarios son las especificaciones y siempre es interesante mezclar la especificación con diagramas y modelos también entonces no hay un formato único posible para así documentar requerimientos eso depende del proceso que cada empresa utiliza ok visage Francisco pregunta asusado o visage modeler bueno visage es una herramienta para modelar modelar procesos conozco varias empresas que están utilizando principalmente las empresas que están en iniciativas de BPM y es válido porque tener un proceso de negocio documentado facilita mucho el trabajo de requerimientos y claro no voy a modelar un proceso solo para ayudar en el trabajo de requerimientos tener un proceso de negocio documentado y modelado es muy importante desde un punto de vista de negocio las personas de negocio eh perciben valor y tener su conocimiento documentado porque si las personas salen de la empresa y si el conocimiento está solo en la cabeza de las personas el conocimiento se pierde Víctor pregunta técnicas para lograr el éxito en la ingeniería de requerimientos hay varias técnicas Víctor que pueden ser utilizadas para ayudar a disminuir la posibilidad de problemas en el trabajo de requerimientos este es un tema que para responder es un poco demorado lo que puedo decir en verdad cuando hacemos el trabajo de requerimientos debemos tener una caja de herramientas variada porque no se utiliza una única herramienta hay ventajas y desventajas de cada herramienta conseguir mezclar distintas herramientas es una manera de disminuir la posibilidad de problemas porque una técnica o una herramienta puede complementar la otra entonces descubriendo cosas que fueron olvidadas descubriendo errores y también es clave hacer el trabajo de verificación y validación de requerimientos esto significa decir que quien especifica requerimientos no puede tener la competencia para decir que la especificación está hecha es como programar no puedo decir no puedo dar la responsabilidad al programador para decir que su programa está terminado el equipo de pruebas es que irá validar si el programa está con la calidad mínima para poder ser entregado entonces es algo equivalente tengo una persona que especifica y otra persona que o un otro equipo que valida la calidad de la especificación un equipo de aseguramiento de calidad es como es llamado en algunas empresas Claudia pregunta Ok Ya se nos acabó el tiempo desafortunadamente Ah, ok Bueno, aquí les dejamos los datos de Guillermo muchísimas gracias no me gustaría que se fueran sin antes bueno, darles estos breves anuncios que de hecho el primero es relativo a este webinar vamos a tener un curso de ingeniería de requerimientos se fue orientado al negocio el jueves 13 de octubre en la Ciudad de México si se inscriben ahora hay un precio especial de 2.600 pesos ya con IVA incluido les voy a poner en el chat el link para que tengan toda la información si es que están interesados en asistir a este curso son pesos mexicanos y el curso es en la Ciudad de México entonces la verdad es que está muy buen precio ahí pueden ver en el link que les puse el temario y todos los temas que se van a abordar tenemos más webinars para este mes el miércoles 21 de septiembre vamos a tener SWIFT sin hype y su importancia en el 2017 el miércoles 28 el poder de las no SQL con MongoDB el miércoles 5 de octubre vamos a tener otra vez Scrum cómo convencer a tu organización de adoptar Scrum y como ustedes saben pues todos los webinars los registros los pueden ver directamente en SG Campus aquí les estoy dejando la liga y ahí pueden este checar nuestros webinars de la próxima semana los invito también a que vean Devotion es el nuevo show que tenemos aquí en Software Guru es un blog creado para desarrolladores las presentadoras son Maru Lango y Vero López nuestra productora es Ofelia Pastrana y abordamos diferentes temas ya que las dos presentadoras son desarrolladoras una front-end otra back-end entonces es muy interesante la dinámica eso lo pueden ver directamente en el canal de YouTube de Software Guru y como platicaba Guillerme tenemos en circulación nuestra revista número 51 que habla de internet de las cosas más otros temas muy interesantes la pueden revisar online si están suscritos también hay una suscripción física y pueden visitarnos en www.sg.com.mx para que conozcan más acerca de esta revista y cómo suscribirse a ella si están buscando también nuevas oportunidades laborales los invitamos a visitar sgtalento.com ahí tenemos muchos vacantes pueden hacer su perfil pueden subir su curriculum por si están interesados en expandir sus opciones laborales y un aviso más que no digo por el tiempo no me no lo pudimos poner en en la plantilla pero próximamente ya vamos a tener la convocatoria de SG virtual les estoy poniendo ahí la liga para que los que no saben de qué se trata se enteren y pronto vamos a tener más información acerca de todo lo que va a suceder con SG virtual que ya lo estamos preparando y pues ya para despedirme quiero agradecerle mucho a Guillermo por su tiempo por los comentarios que estoy leyendo fue una excelente presentación él muy amablemente nos está dejando sus datos aquí por si quieren contactarlo si quieren saber más acerca de esto les recuerdo que al final de la semana vamos a tener la grabación completa y también la presentación para compartírselas algo más que quieras agregar Guillermo no no solo agradecer a todos por mi interés y la participación y estoy disponible para aclarar las dudas que no pude responder pueden escribirme por email o skype sigo disponible y invito a todos a participar del curso por SG campus muchísimas gracias Guillermo muchísimas gracias a todos por acompañarnos un miércoles más de Launch and Learn aquí en SG campus a nombre de Software Guru me despido mi nombre es Hilda Ramírez nos vemos la próxima semana gracias 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 gracias